Bueno, hoy día les tenemos una noticia. ¿Cuál es la noticia? Nos vamos a divorciar. Nos vamos a divorciar. La verdad que ya no te aguanto, sinceramente. Yo tampoco. Así que la cuarentena nos ha hecho darnos cuenta que ya no nos soportamos más. Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traemos una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Vamos a regalar mil euros a los suscriptores del canal. Vamos a regalar mil euros a los suscriptores del canal y a ti te voy a regalar cinco mil. Sí, ¿verdad? ¿Qué cosa es esto? Bueno, vamos a explicar. Hoy es el día de las bromas aquí en Francia. No solo en Francia, en muchos lugares de Europa como Finlandia, Austria, incluso Australia, Bélgica y muchos otros más. Hoy es lo que en Latinoamérica y en España se le conoce como el día de los inocentes. Pero aquí va a tener una historia diferente y se celebra cada primero de abril. En los colegios, muchas escuelas practican lo siguiente. Hacen un dibujo de un pequeño pescado y van a pegar en la espalda para hacer la broma. Y cuando la persona se da cuenta se le dice Poisson d'Abril, que significa pescado de abril. ¿De dónde sale pues esta historia? Sucede que la primera manifestación se va a dar en el siglo XV en un libro de Pierre Micholl que va a manifestar pues esta primera forma de hacer bromas sobre el pescado de abril. Pero en realidad tiene que ver con el cambio del calendario. Recordemos que hasta el siglo XVI teníamos el calendario juliano y luego va a cambiar por el calendario gregoriano. El calendario gregoriano es aquel que dice que el primer día del año empieza el 1 de enero. Pero antes del siglo XVI el calendario era del 26 de marzo al 1 de abril, fecha en que se celebraba el año nuevo. Entonces muchos que no estuvieron aceptando este nuevo calendario, por ejemplo, fueron algunos países como Estados Unidos. Estados Unidos no aceptó este cambio y entonces a ellos se les conocieron como la celebración de la fiesta de los tontos porque decían que el calendario ya había cambiado, ¿no? Entonces se va a cambiar ese nombre por el día de las bromas y por eso que aún se conserva aquí. Bueno, además no nos vamos a divorciar, eso por supuesto que no, es solamente la broma, le hemos hecho la broma. También queríamos comentarle pues cómo estamos pasando nuestra cuarentena aquí, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo para entretenerte? Hacer mis vídeos, estudiar, viendo Netflix y cocinar, dormir. Bueno, les cuento que Enelin tiene un canal que se llama Una Filipina en París, suscríbanse. Ahí ella está poniendo pues algunos postres que ella está haciendo, algunas comidas, comida filipina para alguien si quiere prepararlo. Hay que decirles que es la tercera semana de la cuarentena. Nosotros empezamos aquí el día 16 de marzo y estamos primero de abril. Imagínense qué ganas de salir, ¿no? Pero estamos respetándola, solamente he salido yo en dos ocasiones para poder comprar y aquí se sale con un permiso que uno tiene que descargarse o que tiene que imprimirlo para poder mostrar pues a la policía que está afuera. Porque si no, no se puede salir, ¿no? Y solamente son con algunas condiciones como ir pues al supermercado, a la farmacia o si uno tiene una emergencia, ir al doctor. En estos días yo todavía, bueno, nosotros todavía tenemos videos que estamos poniendo, videos de un antiguo viaje que cuando los vemos nos causa una gran nostalgia. Imagínense nosotros que nos ha encantado pues salir, pasear, viajar tanto, pues ahora estamos encerrados. Y como anécdota triste, el día viernes empiezan mis vacaciones, ¿no? Tengo dos semanas de vacaciones encerrado en casita, pero teníamos un viaje, se nos suspendió el viaje, se nos anuló el vuelo hacia Filipinas, así que ya no vamos a ir. Se nos anuló un vuelo a Finlandia en marzo. En abril, pues tenía, perdón, en mayo teníamos también algunos viajes que no se va a poder realizar. No se sabe exactamente hasta cuándo vamos a estar así. Se dice una primera fecha que era para el 15 de abril, pero que se va a prolongar seguramente y es posible hasta el 4 de mayo. Entonces pues estamos tratando aquí de pasar el tiempo con los videos, con las lecturas, con los libros. Estamos también distrañándonos, leyéndonos. Tengo una gran cantidad de libros para poder distraernos. Y les contamos que vamos a hacer algunos videos también para el canal sobre, como tengo dos semanas de vacaciones y yo he estado trabajando en línea ahora, estoy trabajando con la computadora, pues voy a tener dos semanas que voy a tener que distraerme aquí en casa. Vamos a hacer algunos videos de postres, ¿no? Entonces seguramente van a ver qué hacer en la cuarentena durante estos días, porque vamos a mostrarles algunos videos de postres que vamos a estar haciendo aquí en el canal y que esperamos les sirva, ¿no? Hay que contarles que pues en casa uno no se mueve mucho, ¿no? Estábamos fuera, pues caminábamos muchísimo y eso ya nos pasó factura, ¿no? Hemos aumentado un kilito de peso, así que vamos a tener que correr un poquito aunque sea aquí en casa. Lo otro es, quise ir a la peluquería el día 16, que justo cerraron todo y mira cómo está este cabello terrible, no sé cómo va a terminar después de la cuarentena. Y bueno, también queríamos decirle que queremos hacer un video y esto quisiéramos pedírselos a ustedes. Queremos hacer un video en donde cada persona de distintos países nos digan cómo están pasando la cuarentena, ¿no? Cómo está su país y qué están haciendo ustedes para distraerse. Quisiéramos que todos los que quieran participar pues nos pongan un comentario aquí abajo o nos escriban directamente a la página del Instagram o del Facebook para poder contar con su video. Planeamos hacerlo para la próxima semana, recolectar pues un conjunto de videos de todos los países que se pueda para poder conocer qué está pasando en su ciudad, qué está pasando en su país y cómo están afrontando estos días tan difíciles. Muchas gracias, hemos llegado a los 16.000 suscriptores y la verdad que estamos cerca de los 25.000. A los 25.000 teníamos que sortear pues ese vuelo doble, ¿no? La verdad no sé exactamente si eso va a ser una forma de animarlos porque estamos con todo este problema y yo no sé quién va a querer viajar a estas alturas, ¿no? Tenemos el vuelo de los 10.000 suscriptores para Augusto que fue el primer ganador, pero esperemos que este no se suspenda. Él lo tomó para el día 28 de julio, todavía falta. Veamos cómo se maneja esta situación, ¿no? Así que envíenos sus comentarios, por favor, quisiéramos hacer pues este video de distintos lugares de todos los países que nos ven. Y bueno, ya saben, entonces quédense en casa, ¿no? Quédense en su casa. Quédense en su casa, no salgan y es la mejor manera de poder parar todo esto, ¿no? Y bueno, no se olviden, puedan sondar nuestro pescado de abril, no vamos a regalar mil euros, no nos vamos a divorciar. Es una forma simplemente de entretenerlos porque queremos pasar los mejores momentos para que esto acabe rápidamente. Bueno muchachos, a leer, a ver películas, a cocinar, a hacer lo que más les guste y quedándose en su casa para que las cosas mejoren. Y ya saben, si les ha gustado el video denle un like, suscríbanse, dándole un tic en la campanita y nos veremos pronto en otro lugar de casa por ahora. Adiós.